No quiero polemizar porque ya tienen suficiente los pobres, somos con 90 minutos, toda la gente, como para encima echar más sal en la herida. Yo creo que tienen un trabajo arduo, lo respeto, ya te dije que yo me pongo en los tratamientos, es un trabajo difícil y yo la verdad es que los admiro por su temple, por su capacidad. Pero bueno, hay veces que terminas entendiendo que se pueden equivocar y no pasa nada. Vamos acabando, sí. Buenas tardes, Mr. Miguel, no te dejé de la pasión por el rayo. Decía el otro día Pacheta en esa misma posición en la que está usted, que le gustaba mucho venir a este estadio y jugar contra este equipo, porque aquí siempre pasan muchas cosas. Lo mismo, yo vine en 2002, 2003, a ver si no miento, hace 21 temporadas y me lo pasé, creo que pasamos a cero y cogí cariño. Aquí jugó Hugo Sánchez, aquí jugó Guillermo Mendizábal, dos mexicanos que admiro, que bueno, vive mucho en mi país, y es un estadio y un barrio bastante, que yo siento mucho afecto, la verdad, los bucaneros siempre me han tratado bien y la gente en general, esto bien al principio, ya ves que nos obligan a salir a tomar fotos al principio, fotos y tal, y bueno, es gente buena, gente buena. Gracias, Sid Law, how are you?